Hola, nosotros somos Danko y esto es Freelife Music Sessions. Y tu sonrisa no me deja respirar Vente, quiero estar En un beso la luz Hoy las estrellas te puedo regalar Si quieres mi voz junto con ella Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame calor Dámelo todo y dame, dame, dame tu amor Ya no perdamos el tiempo Y solo déjate guiar Tú tienes algo que me hace bailar Es tu perfume que me pone mal Siempre te sueño y no llego al final Estoy cansado de tener que despertar Vente, quiero estar En un beso la luz Hoy las estrellas te puedo regalar Si quieres mi voz junto con ella Dame, dame, dame tu amor Dame, dame, dame calor Dámelo todo y dame, dame, dame tu amor Y ya no perdamos el tiempo Y solo déjate guiar Ya no puedo soltarte Ya no me dejes ir Ya no puedo soltarte Ya no me dejes ir Estoy perderte Estoy perdido en ti Dame, 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 dame tu amor Dame, dame, dame calor Dámelo todo Dame, dame, dame tu amor Ya no perdamos el tiempo Solo déjate guiar Solo déjate guiar Gracias por ver el video.